Amantes del detailing, en este vídeo quiero enseñaros qué hacemos en un detallado interior premium. Comenzamos con el aspirado interior, moquetas del suelo, alfombrillas y los huecos de las guías de los asientos. Continuamos con la limpieza interior integrada, asientos de piel, de tela, si son de tela los hidroaspiramos, reposabrazos, volante, plásticos, todo el salpicadero, es decir, cualquier cosa del interior se limpia. A partir de aquí cualquier cosa de piel, plástico o goma que se haya limpiado se hidrata y se acondiciona. Por último en el interior del habitáculo lo que hacemos es desinfectar los conductos del aire acondicionado para que no huelan mal cuando encendemos la ventilación. También desinfectamos con ozono todo el habitáculo. Y aunque es un servicio de interior entregamos el coche con las llantas repasadas, la carrocería limpia así como los cristales. Este cliente también nos pidió la limpieza y acondicionado del motor. No es un servicio incluido dentro del detallado interior premium y tiene un coste desde 40 euros masiva. Un servicio de limpieza y detallado como este tiene un precio de unos 150 euros dependiendo el vehículo. Nosotros no hacemos limpiezas intermedias, le dedicamos al coche lo que haga falta para dejarlo como nuevo. Y es que, o limpias un coche o no lo limpias. Y por eso nosotros no creemos en los trabajos intermedios. También tenéis disponibles todos los productos utilizados en la limpieza y acondicionado de este coche en nuestra página web carwaysdetailing.es. Y si tenéis dudas o preguntas podéis contactar conmigo en WhatsApp en el 677-27-9405. Gracias por ver el video.